Pasar a la historia en el mundo del fútbol de la manera en que lo ha hecho hoy Didier de Champs, solo lo han hecho dos personas más en la historia. No es fácil, no es sencillo ser campeón del mundo como jugador, no es fácil ser campeón del mundo como técnico. Serlo en los dos ámbitos es así, el doble de complicado. Hoy, el técnico de Francia, la campeona del mundo en Rusia, ha pasado a la historia como el tercer técnico en coronarse no solo como jugador sino también como técnico. Supo inyectar el ADN ganador que ya traía como jugador a esta generación de futbolistas que hoy alzan la copa en Rusia frente a Vladimir Putin. Didier de Champs ya hizo historia en el fútbol mundial. Foto, diario as Didier de Champs igualó a Mario Zagallo y a Franz Beckenbauer como únicos en la historia que han sido capaces de ser campeones del mundo como jugadores y como técnicos. Zagallo lo hizo como jugador en los Mundiales de Suecia en 1958 y en Chile en 1962. Como técnico, el Lobo, hizo campeona a Brasil en el Mundial de México, en 1970. Franz Beckenbauer fue campeón como jugador con Alemania en 1974, en el Mundial del que su país fue anfitrión. Como entrenador, repitió título del mundo en Italia 90, ahora, de Champs logra el título como entrenador en el Mundial en Rusia mientras que como jugador, lo logró en 1998, y una selección en la que, además, era el capitán. Honor a quien honor merece, hoy de Champs ya ha pasado a la historia del fútbol mundial, la walmaraz periodista egresada de la FES Acatlán.